La Unidad Patriótica por el Rescate 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 Y Eje 5 a las 9 de la mañana Exigiendo el reconocimiento Al derecho humano A la energía La tarifa social Y el fin de los atracos De la Compañía Federal de Electricidad Y de los gasolinazos El sábado 12 de octubre En la Ciudad de México La Unidad Patriótica por el Rescate La Unidad Patriótica por el Rescate En el interior del país, las organizaciones de la UPRN participarán en las movilizaciones programadas en memoria de la resistencia de nuestros pueblos en contra de la ocupación colonial de la privatización de PENXI por la soberanía nacional y los derechos del pueblo. Entre las acciones previstas se encuentran cercos y tomas simbólicas, caminatas en carreteras, liberación de casetas, promoción a las huelgas de pagos a la Compañía Federal de Electricidad, visitas a gasolineras que asaltan a los consumidores, entre otras actividades. Tres, entre el 17 y el 20 de octubre se llevará a cabo el éxodo en defensa del petróleo, la soberanía nacional y los derechos del pueblo, que partirá de diversas entidades hacia la Ciudad de México. En el trayecto se realizarán actos políticos. El 19 de octubre los contingentes movilizados del interior del país se concentrarán en las capitales de los estados incurvecinos para arribar al Distrito Federal el día 20. Cuatro, integramos una comisión de trabajo para procesar la demanda en contra de Enrique Peña Nieto por traición a la patria. Aquí está la lista, compañeros y compañeras periodistas de organizaciones presentes el 3 de octubre. A esta lista se han venido sumando desde ese día otra gran cantidad de organizaciones, pero ustedes pueden ver el carácter tan heterogéneo, tan plural y tan representativo de los que firmamos esta Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación. ¿Tienes una pregunta? Agradecemos a los medios su presencia y les solicitamos que estén atentos porque derivados de estas actividades, de estas acciones, seguramente estaremos haciéndoles las invitaciones para que nos hagan favor de difundir lo que venimos haciendo en la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación. Muchas gracias y tengan buenas tardes. Gracias.